Realmente eres lo peor, para amarte no hay razón De chicos bonitos el mundo está lleno Eres lo peor, creyéndote perfecto Solo mirarte al espejo, es Corea eres Ay hey tu, eeeh, 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 bien estoy ahora sin ti Ay hey tu, eeeh, 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 bien estoy ahora sin ti En todos mis problemas contigo solo porque esperaba Siempre creyendo palabras sin corazón Yo te amo de tu parte, yo por ti siempre esperaba Realmente de ser la única en este amor Mete al demonio, por ti mi orgullo un día te iré Y vierdete, en que pensaba que llegas muy bien Con tu amor, aun si hoy me manejas tengo miedo No quiero caer otra vez, no Realmente eres lo peor, para amarte no hay razón De chicos bonitos el mundo está lleno Eres lo peor, creyéndote perfecto Solo mirarte al espejo, es Corea eres Ay hey tu, eeeh, 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 bien estoy ahora sin ti Ay hey tu, eeeh, 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 bien estoy ahora sin ti La, la, la mitad de tus palabras solo eran mentiras Sin importar cuantas veces digas que no Todo lo que sea en la vida se paga No hay duda de una u otra forma Sentirás mi dolor Qué lástima que no Nunca hubo un príncipe azul, ese es tu fin Tú me entiendo, eso es lo que fui No es mejor, me he descifrado todo este enredo Eres falso, creer en ti, no Realmente eres lo peor, para amarte no hay razón De chicos bonitos el mundo está lleno Eres lo peor, creyéndote perfecto Solo mirarte al espejo, es Corea eres Ay hey tu, eeeh, 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 bien estoy ahora sin ti Ay hey tu, eeeh, 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 bien estoy ahora sin ti Ahora estoy mejor, sin este amor He olvidado cada beso que algún día hubo Ahora estoy mejor, sin este amor He olvidado cada beso que algún día hubo Realmente eres lo peor, para amarte no hay razón De chicos bonitos el mundo está lleno Eeeh, eres lo peor, creyéndote perfecto Solo mirarte al espejo, es Corea eres I hate you, eeeh, 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 e